Un trágico accidente cobró la vida de al menos seis personas. Las víctimas eran jóvenes pertenecientes al grupo de danzas de la Casa de la Cultura de Morona, Santiago. Autoridades investigan este lamentable hecho. Veamos. Seis jóvenes fallecieron y seis personas resultaron heridas tras un accidente de tránsito que sucedió la mañana de este sábado 27 de abril en Loreto, provincia de Orellana. Que sentimos mucho lo acontecido de estas personas que iban a cumplir su trabajo, cumplir su labor. Las víctimas pertenecen a un grupo de danza de Macas de Morona, Santiago. Se trata de Paz Chiliquinga, Jonathan Alexander, que se encuentra en el hospital José María Velasco Ibarra, del Tena. El lamentable suceso ocurrió cuando los jóvenes danzantes se trasladaban para participar en un evento de cultura por el Día de la Danza. Uno de los sobrevivientes relató los estremecedores momentos que tuvo que pasar. No nos percatamos, íbamos tan bien como siempre íbamos a las presentaciones, así contentos, conversando. Justo ese rato nos quedamos dormidos, casi la mayoría, todos dormimos. Yo solo me desperté cuando ya estábamos cayendo. Yo solo cogí mi mochila y me tapé así. Y no había ningún lado, solo ya esperaba. La hora fatal sería a las 7 y 12 minutos, cuando el vehículo que los transportaba se volcó en el puente de Pingullo. Según el EQ911, el autotipo furgoneta perdió carril, lo que produjo su caída hacia una quebrada. Pues sí, fueron fallos mecánicos, fue el clima, fue la vía también, que estaba pésima en todo el camino. Las autoridades coordinaron el rescate. Fueron movilizadas ambulancias del Ministerio de Salud Pública, además de asistencia policial y el cuerpo de bomberos. Informó Mauricio Sánchez.